Y el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli presentó un amparo de garantías en el caso New Business. La defensa legal del candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianzas Ricardo Martinelli presentó un amparo de garantías en contra de la orden verbal de no hacer frente a una solicitud de saneamiento adoptada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá dentro del proceso New Business. Específicamente, el acto impugnado es la orden verbal de no hacer a través de la cual se negó una solicitud especial de saneamiento presentada oportunamente por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. En parte del contenido del amparo de garantías se menciona la violación de garantías fundamentales al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, las cuales por la urgencia y el daño irreparable que le han causado con la emisión de la sentencia de segunda instancia número 43 del 24 de octubre pasado. La violación al debido proceso en la solicitud de saneamiento presentada en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales que generó la presentación del amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia fue interpuesta a finales del mes de agosto ante el registro único de entrada RUE, la cual fue dirigida al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá. A este trámite incluso se le dio un número de registro. La violación al debido proceso en la solicitud de saneamiento del proceso conocido como New Business es solo una de las violaciones jurídicas cometidas en contra del candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianza Ricardo Martinelli. La defensa del expresidente ha manifestado que continuará recabando evidencias para demostrar la inocencia del también candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianza. Esta es otra carta que nos certificó la Contraloría General de la Nación en la cual se establece, yo le hice una pregunta, señor Contraloría, yo creo que usted me certifique si el señor Ricardo Martinelli está vinculado o guarda relación a algún dinero del pueblo panameño en el que la Contraloría General de la Nación tenga una defraudación, robo, hurto, peculado del delito que fuese, con relación a que la Contraloría es la que controla los dineros, es el fiscalizador del dinero del Estado y el señor Contralor a través de su Secretaría General nos contesta, esa nota es la semana pasada y dice que el señor Ricardo Martinelli no guarda relación con ninguna auditoría de New Business porque ningún fiscal le pidió eso y por ende no hay constancia que Ricardo Martinelli le deba un solo centavo o yo a Valoiza o yo a María Eugenia López, magistrada, discúlpenme, que aquí se acredita de que Ricardo Martinelli no le debe un solo centavo del Estado y nunca ha sido investigado por una defraudación al fisco de la República de Panamá. Letrados en leyes como la abogada Beatriz Cano han hecho un llamado a la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación encargado Javier Caraballo para que se respete el debido proceso establecido en el artículo 32 de la Carta Magna de la República de Panamá cuyas violaciones son sujetas a una acción constitucional de amparo de garantías contenida en el artículo 54 de la Constitución. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales y que en efecto una vez violado, manipulado un expediente que trae como consecuencia mira la nulidad del proceso porque tú no puedes fallar en derecho con un expediente totalmente manipulado. Eso deja mucho que decir ante todas las esferas. Panamá está carente de todo y yo quisiera hacerle un llamado más que nada a los procuradores, ¿verdad? Perdón, al procurador y a los fiscales y a todos los jueces que actúen en derecho para que Panamá no quede carente de justicia toda vez que eso nos afecta en el futuro para todos los aspectos, en el aspecto económico ya que no hay inversión, no hay seguridad. Linda Brand, Next Noticias.